Estás en sintonía, en Boricua Life Radio, transmitiendo desde Massachusetts, para el mundo, no te despegues de ahí, que esto empieza, ahora. No me mires con esos ojos de aventura, no me trates como si fuera diversión, no te modas de esa manera cuando pasas, que me dejas con una extraña sensación. No surgieras extravagancias con tu risa, no me enseñes la gloria en cada movimiento, que tu juego me mortifica y la vida se me complica, y no quieras saber las cosas que yo invento. Pues me vuelves loco, tu me vuelves loco, cuando yo te miro China, pero no te toco, y me vuelves loco, tu me vuelves loco, ay si yo pudiera mamá, aunque fuera un poco. No camines con ese paso que provoca, no te sientes en esa pose tan sensual, y no bailes de esa manera, que bailando me desesperas, y me lleno de tanto bien que me hace mal. Pues me vuelves loco, tu me vuelves loco, ay si yo pudiera mamá, aunque fuera un poco. Pues me vuelves loco, pues me vuelves loco, cuando yo te miro China, pero no te toco, y me vuelves loco, tu me vuelves loco, ay si yo pudiera mamá, aunque fuera un poco. Tu me vuelves loco, que tu me vuelves loco, cuando caminas de esa manera, me vuelves loco corazón. Tu me vuelves loco, que tu me vuelves loco, te miro, pero no te toco, Si yo pudiera, aunque fuera un poco. Tu me vuelves loco, que tu me vuelves loco, que tu me vuelves loco. Me paro en la esquina y te veo pasar, y una extraña sensación me da. Tu me vuelves loco, que tu me vuelves loco. Y cuando te pones así a bailar, me haces tanto bien que me hace mal. Tu me vuelves loco, que tu me vuelves loco. Cuando, 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 te miro al pasar, que tu me vuelves loco. Sin movimientos y medio loco, que tu me vuelves loco. Mientras camines de esa manera, mamita, me vuelves loco. Pregúntale a la noche, si ha visto alguna vez. Dos fieles abrazándose, en una misma piel. Mi cuerpo es casi tuyo, tu cuerpo es casi de él. Dos islas que se buscan, entre la niebla de las dos. Dios, si tú eres mi hombre, yo tu mujer. Donde quiera que estés, amor, contigo yo estaré. Porque el sol puede mentir, porque el mar puede engañar. Todo puede ser mentira, pero nosotros somos verdad. Mi cuerpo es casi tuyo, tu cuerpo es casi de él. Dos islas que se buscan, entre la niebla de las dos. Dos islas, si tú eres mi hombre, y yo tu mujer. Donde quiera que estés, amor, contigo estaré. Lejana o cercana, lo quieras o no. No hay muerte en el mundo que consiga matar. La historia de amor. La vida no suprime, no suprime el corazón. La vida no suprime el corazón. Mi estrella, solo tuya, tu estrella, solo yo. Si tú eres mi hombre, yo tu mujer. No hay muerte en el mundo que consiga matar. Donde quiera que estés, amor, contigo estaré. Lejana o cercana, tú lo quieras o no. No hay muerte en el mundo que consiga matar. Una historia de amor. Una historia de amor. Una historia de amor. Si tú eres mi hombre, yo tu mujer. Si tú eres mi hombre, yo tu mujer. Donde quiera que estés, contigo estaré. Si tú eres mi hombre, yo tu mujer. Mi estrella, solo tuya, y tu estrella, soy yo. Si tú eres mi hombre, yo tu mujer. Tus pies abrazándose y acariciándose. Si tú eres mi hombre, yo tu mujer. Tú eres mi hombre, yo tu mujer. Solo tuya. Tuya. Todita tuya. Inseparables. Inseparables, inseparables como tú y yo Inseparables, como el río y el mar, siempre juntos Inseparables, inseparables Estás en sintonía en Boricua Live Radio Amiga, muero sin tener el beso de tu boca Soñando el roce de tu piel, amor Amiga, yo le siento celos hasta el propio gusto Lo mío es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de sed Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores Amiga, yo le siento celos hasta el propio gusto Lo mío es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de sed Que locura fue fijarme justo en ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo de ti Y en silencio yo de ti Y en silencio yo de ti Al saber que tu amor ya tenía dueño Que locura fue enamorarme de ti Amiga, quiero que sepas la impresión Que tu presencia ha causado en ti Que locura fue enamorarme de ti Me fui enamorarme de ti Sabiendo que lo ofrecido de tu parte Era solo una amistad Que locura fue enamorarme de ti Ay mujer prohibida te hace inspirar Que locura fue enamorarme de ti Tu boca enredada con la mía Tu piel con mi piel rozando de placer Pero solo en sueños Si accedieras a mis reclamos Aunque sean por solo una vez Te enseñaré lo que es amor Te maré tus desgrañas Dejen y se haré de mí Con mis actos de placer Te enseñaré lo que es amor ¡Descídete! Después de hacer el amor Con ese inmenso placer Y recorrerte en silencio Sentir que tu boca me quema la piel Después de hacer el amor Yo me inclino a hacerte fiel Porque es más fuerte que todo Es cuando la vida comienza a nacer Y después de amarnos Y sellar con besos El sublime enlace Del amor y del placer Es nuestro deseo De seguir buscando Que otro encuentro vuelva a suceder Después de hacer el amor Y saber lo que es sentir Hay muchas más ilusiones Muchos más deseos y ansias De vivir Y después de amarnos Y sellar con besos El sublime enlace Del amor y del placer Es nuestro deseo De seguir buscando Que otro encuentro vuelva a suceder Después de hacer el amor Con ese inmenso placer Y recorrerte en silencio Y sentir que tu boca Me quema la piel Sigo deseando el amor Sigo deseando tu piel Con ese inmenso placer Quiero sentir que tu boca Me vuelva a quemar la piel Después de hacer el amor Sigo deseando tu piel Me envuelvo con lo sensual De tus encantos Y quiero volverlo a hacer Después de hacer el amor Sigo deseando tu piel Saborearte quiero Paladir lo bueno Y lo rico de tu miel Después de hacer el amor Sigo deseando tu piel Después de hacer el amor Quiero volver Quiero volver Quiero volver Quiero volver Y es que soy tu amante fiel Después de hacer el amor Sigo deseando tu piel Amarnos y sellar con besos Otro encuentro Es lo que deseo hacer Después de hacer el amor Sigo deseando tu piel Con nuestros cuerpos Entre las alas de placer Vamos a hacernos el amor Sigo deseando tu piel Le gusta que la vean Cuando va caminando A ella no le importa Que mire en su cuerpo Y su caminar Esa chica está dura Es una sabrosura Toditos en la calle La quiere conquistar Pero le gusta que la vean Y nada más Le digan bonita Y le tire en piropos Como a ella le gusta Los vuelve locos Moviendo su cuerpo Pa' allá y pa' acá Le gusta que la vean 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 Ella es provocativa Y muy cariñosa Pero no quiere a nadie Pero no quiere a nadie en particular Es una prenda fina Una cosa divina Que puede mirar Y no la puede tocar Pero le gusta que la vean Y nada más Solo le contemplen su figura Y ven como goza De agua pura Ay, ay, ay De más de día Le gusta que la vean 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 Esa muchacha Le gusta que la miren Que la vean Que la miren Que la vean Esa muchacha Le gusta que la miren Le gusta que la vean Que la vean Ella es cariñosa Y muy preciosa Y también con que Esa muchacha Le gusta que la miren Que la vean Que la miren Que la vean Si tú la vienes Como sonríe Como camina Y como se menea Esa muchacha Le gusta que la miren Que la vean Que la miren Que la vean Baila que baila No sube y ven Esa muchacha Le gusta que la miren Que la vean Que la miren Que la vean A los hombres Vuelven locos Y las mujeres Le gritan feas Tremenda mami Como le gusta que la vean 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 A esa muchacha Yo sé lo que le gusta A esa muchacha Le gusta que la miren Que la vean Que la miren Que la vean Le gusta que la miren Le gusta que la vean Es tremenda belleza A esa muchacha Le gusta que la miren Que la vean Que la miren Que la vean ¡Wow! ¡Pero qué mami! ¡Chula! ¿Cómo le gusta que la vean? 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 Mueve su cinturita pa' ir a sacar como me gusta ¿Qué le gusta que la miren, que la vean? ¿Qué le gusta que la miren, que la vean? Provocativa cara de niña y su cuerpito de muñeca ¿Qué le gusta que la miren, que la vean? ¿Qué le gusta que la miren, que la vean? ¿Qué le gusta que la miren, que la vean? ¿Qué le gusta que la miren, que la vean? Música Sentado con mis motetes, apretado y cabizbajo, llego de trabajo a casa, loco por llegar temprano, poco a poco fue llenándose, la guagua capacidad, unos locos por sentarse, y otros locos por bajar. Música Que como no voy en esta guagua, que como no voy, mirá con los hoyos yo pedindo que me doy, que como no voy en esta guagua, que como no voy, mirá con los hoyos yo pedindo que me doy. Música Una doña que subió, a la guagua comentaba, que pasa aquí con los hombres, que hay tantas damas paradas, no hay que no ser un asiento, aquí parece que no hay caballeros, y yo me sentí indignado, pero con mucho respeto le dije. Música Aquí hay caballeros, señora, lo que no hay son asientos, aquí hay caballeros, señora, lo que no hay son asientos, lo siento. Música 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 El perfume de su almohada, tú lo conoces bien, y la humedad de sus sábanas blancas también, suerte la tuya que puedes tenerla a tus pies, Música Siguiendo en tu boca sus besos que sabe nadie, Música Mirando como le hablas de amor, el tiempo no se detiene, Música Y nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire, Música Que tarde a tarde, que tarde a tarde espera que llegue, Música Y con ternura cura su piedra, Música Música Esas noches de locuras, tú la disfrutas bien, Música Y entre sus brazos las horas no pasan lo sé, Música Suerte la tuya que puedes tenerla a tus pies, Música Siguiendo en tu boca sus besos que sabe nadie, Música Música Mirando como le hablas de amor, el tiempo no se detiene, Música Nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire, Música ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerle, Música ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme, Música ¿Quién como tú? Que tarde a tarde espera que llegue, Música ¿Quién como tú? Estás en sintonía en Policuaday Radio ¿Quién como tú? Como tú, como tú, como tú, como tú, nadie como tú ¿Quién como tú? Siempre, siempre, siempre te lleva en su mente, Música ¿Quién como tú? Trátala bien, trátala bien, trátala bien, es muy buena mujer ¿Quién como tú? Cuando llegas a su lado, solo tú te diviertes ¿Quién como tú? Y luego te marchas, con un aire prepotente Música Con ese pelo sueldo, con ese pelo sueldo, que niña te ves ¿Quién como tú? Tienes cosas, que no tiene otra mujer ¿Quién como tú? Esos ojos que te brillan ¿Quién como tú? Y tus labios que provocan Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! Quisiera tener que Mirarte con mi cariño Quisiera tener que Que lo sepa toda la gente Ojalá que te vaya bonito Ojalá y que se acaben tus penas Que te digan que ya yo no existo Y conozcas personas más buenas Que te den lo que no pude darte Y aunque yo te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte Te adoré, te perdí ya ni modo Cuántas cosas dejaste encendidas Muy adentro en el fondo de mi alma Cuántas luces quedaron prendidas Yo no sé cómo voy a pagarla Ojalá y que mi amor no te duela Ojalá que mi amor no te duela Y te olvides de mí para siempre Que se llenen de sangre tus penas Y te vistas la vida de suerte Yo no sé si tu ausencia me mate Aunque tengo mi pecho de acero Pero nadie a mí me mate cobarde Sin saber hasta dónde la quiero Cuántas cosas dejaste encendidas Muy adentro en el fondo de mi alma Cuántas luces quedaron prendidas Yo no sé cómo voy a pagarla Ojalá y que mi amor no te duela Ojalá que mi amor no te duela Ojalá que te vaya bonito Es que te vaya bonito Es que te vaya bonito, bonito Que todo te salga bien Te desea buena suerte Aquel que siempre supo carente mujer Ojalá Que mi amor no te duela Ojalá Que te vaya bonito Ojalá que te olvides de mí para siempre Y te encuentres quien te quiera Que nada en la vida te falle No vaya a ser que mi amor, mi amor te duela Ojalá Ojalá Que mi amor no te duela Ojalá Que te vaya bonito Porque tú me acostumbraste A tantas de esas cosas Porque el diablo se va de mí Porque demonio usted me abandona señora Ojalá Que mi amor no te duela Ojalá Que te vaya bonito Ay, pero a mí nadie me llame cobarde Sin saber cuánto la quiero Ella se va de mi lado Me desespero Pero no me muero Me muero Ojalá Que mi amor no te duela Ojalá Que te vaya bonito Ojalá Ojalá Que me guste, yo espero que le guste la salsa de Puerto Rico Con la salsa de Willy Rosario, hombre ¡Arua! ¡Oh, hola! Que mi amor no te duela ¡Oh, hola! Que te vaya bonito Amor, 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 amor Es nuestro amor bonito como las flores Yo me voy a despedir de ti Pero no llore, no llore, no llore ¡Oh, hola! Que mi amor no te duela ¡Oh, hola! Que te vaya bonito Tanto tiempo, tanto tiempo disfrutamos de ese amor Amor del güero Yo no sé lo que ha pasado Oye, y todito se ha terminado ¡Oh, hola! ¡Oh, hola! Que mi amor no te duela ¡Oh, hola! Que te vaya bonito Oye, y que yo me voy a guillar de mexicano Y te lo voy a decir, no te olvides del coricua Que siempre supo quererte llevarte de la mano ¡Oh, hola! Que mi amor no te duela ¡Oh, hola! Que te vaya bonito ¡Oh, hola! Que mi amor no te duela ¡Oh, hola! ¡Oh, hola! ¡Oh, hola! ¡Oh, hola! Josefina, Josefina. Ven Josefina, ven dame vida, llégate al lado mío. Mira que el viento cruel de la noche te asesina de frío. Ven Josefina, con tu malicia para hacer que yo sienta la maravilla de la delicia que tu cuerpo te inventa. Josefina, 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 Josefina. Si no viene Josefina, para mí todo termina, porque ella es la vitamina que levanta mi moral. Si no la siento a mi lado, estoy como abandonado, me tiene como embrujado. Si no llega todo andabal, te llamo a ti, te llamo a ti. Josefina, 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 Josefina. Ven Josefina, ven dame vida, llégate al lado mío. Mira que el viento cruel de la noche te asesina de frío. Josefina, Josefina, Josefina. Josefina, 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 Josefina. Ven y ven y ven, Josefina, Josefina, ven. Pero que ven y ven y ven y ven y ven y ven, Josefina, Josefina, ven y ven. Ven y ven y ven, Josefina, Josefina, ven. Porque tú eres vitamina, Josefina, que levanta mi moralismo Ven y ven y ven, Josefina, Josefina, ven Por tu ausencia vivo yo vivo, sufriendo se nubla mi pensamiento y ven Ven y ven y ven, Josefina, Josefina, ven Si no llega, si no llega Josefina, para mí todo termina Ven y ven y ven, Josefina, Josefina, ven Ven y ven, Josefina, ven Ven y ven y ven, Josefina, Josefina, ven Y que lo que te gusta a ti, que vivo que yo sé lo que me gusta a mí Ven y ven y ven, Josefina, Josefina, ven Yo que contaba contigo, te fui, te sigo un motín Ven y ven y ven, Josefina, Josefina, ven Yo tengo una cosita pa' ti, porque tú quieres una cosita pa' mí Ven y ven y ven, Josefina, Josefina, ven La con Leo, tu, 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 Josefina, y yo la mía también Ven y ven y ven, Josefina, Josefina, ven No hace falta que tú, tu, 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 tu. No hace falta que me mires, no hace falta que lo digas No hace falta que me expliques cuando lloras o te ríes No hace falta decir que me quiero morir a tu lado Te amo No hace falta que me crees, no hace falta que te insista No hace falta que te llores, si no fueremos arriba No hace falta decir que me quiero morir a tu lado Te amo No hace falta que soñemos, si es mentira que no existe la muerte cuando hay amor Esta misma historia continúa, solo cambia el escenario, en la escena del amor No hace falta que me mientas, no hace falta que lo pidas No hace falta que te extrañe, si te encontraré algún día No hace falta decir que me quiero morir a tu lado Te amo No hace falta que soñemos, si es mentira que no existe la muerte cuando hay amor Esta misma historia continúa, solo cambia el escenario, en la escena del amor No hace falta que soñemos, si es mentira que no existe la muerte cuando hay amor No hace falta que soñemos, si es mentira que no existe la muerte cuando hay amor No hace falta que soñemos, si es mentira que no existe la muerte cuando hay amor No hace falta que soñemos, si es mentira que no existe la muerte cuando hay amor No hace falta que soñemos, si es mentira que no existe la muerte cuando hay amor No hace falta que soñemos, si es mentira que no existe la muerte cuando hay amor No hace falta que soñemos, si es mentira que no existe la muerte cuando hay amor No hace falta que soñemos, si es mentira que no existe la muerte cuando hay amor No hace falta que soñemos, si es mentira que no existe la muerte cuando hay amor No hace falta que soñemos, si es mentira que no existe la muerte cuando hay amor No hace falta que soñemos, si es mentira que no existe la muerte cuando hay amor No hace falta que no existe la muerte cuando hay amor Que me hiciste que te llores Que me pidas de mis flores Que a tu barrio lleve flores como muestra de mi amor Que sepan que tú eres mía, que va a quitar de mi corazón ¡Vamos! Que vaya otra mientras volverás por mí No, 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 no hace falta que yo te trate así Las traiciones traen fracasos Que tú te pierdas en otros brazos De todas formas, te amo Estás en sintonía, en Boricua Life Radio Tremenda sabiduría, la de los viejos de antaño Es mejor vivir la vida, que sufrir sus desengaños Vale más una sonrisa que ser esclavo del llanto Nada es eterno en la vida, ¿para qué sufrimos tanto? Nada es eterno en la vida, ¿para qué sufrimos tanto? Que me quite lo bailado Disfrutad Disfrútalo por los buenos ratos Échalo malo pa' un lao Que me quite lo bailado El que no baila no goza Pa' que vivir ha marcado Si lo que empieza termina, si aquí todo viene y va Disfruta con alegría las cosas que Dios te da Mejor vivir día a día sin estarse lamentando Yo quiero gozar la vida, quiero morirme cantando Yo quiero gozar la vida, quiero morirme cantando Que me quite lo bailao Disfruta los buenos ratos, échalo malo pa' un lao Que me quite lo bailao El que no baila no goza pa' que vivía amargao Que me quite lo bailao Óyeme bien, disfruta los buenos ratos, échalo malo pa' un lao Que me quite lo bailao Mira, el que no baila no goza pa' que vivía amargao Óyeme bien, disfruta los buenos ratos, échalo malo pa' que vivía amargao Yo te sigo Óyeme bien, disfruta los buenos ratos, échalo malo pa' que vivía amargao Oye Oye Dale más una sonrisa que ser esclavo de llanto Yo quiero gozar la vida, quiero morirme cantando Yo quiero gozar la vida, quiero morirme cantando Yo quiero gozar la vida, quiero morirme cantando Yo quiero gozar la vida, quiero gozar la vida, quiero gozar la vida Dime Dime Me parece que se acabó Se nos rompió el amor, de tanto usarlo, de tanto loco abrazo, sin medida De darnos por completo a cada paso, se nos quebró en las manos, un buen día Se nos rompió el amor, de tan grandioso, jamás tuvo existir tanta belleza Las cosas tan hermosas duran poco, jamás duró una flor, dos primaveras Me alimenté de ti, por mucho tiempo, nos devoramos ricos, como vieras Jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega, aunque no quieras Una mañana gris, al abrazarnos, sentimos un ruido, frío y seco Cerramos nuestros ojos y pensamos, se nos rompió el amor, de tanto usarlo De tanto usarlo, de tanto loco abrazo, sin medida De darnos por completo a cada paso, se nos quedó en las manos, un buen día Se nos rompió el amor, de tan grandioso, jamás tuvo existir tanta belleza Las cosas tan hermosas duran poco, jamás duró una flor, dos primaveras Me alimenté de ti, por mucho tiempo, nos devoramos ricos, como vieras Jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega, aunque no quieras Una mañana gris, al abrazarnos, sentimos un ruido, frío y seco Cerramos nuestros ojos y pensamos, se nos rompió el amor, de tanto usarlo Se nos rompió el amor, de tanto usarlo, se nos rompió el amor Se nos rompió el amor, de alimentar de tu amor, noche a noche y día a día Y como todo lo bueno, se nos acabó un buen día Se nos rompió el amor, de tanto usarlo, se nos rompió el amor Tanto y tanto nos usamos, que nos devoramos vivos Y de amor nada quedó, y nos sorprendió el hastío Se nos rompió el amor, de tanto usarlo, se nos rompió el amor Se nos rompió el amor, de tanto usarlo, se nos rompió el amor Se nos rompió el amor, de tanto usarlo, se nos rompió el amor Nuestro amor, nuestro amor, de tanto usarlo, se nos rompió el amor Lamentablemente hemos llegado al final de esta transmisión Gracias por estar en sintonía Esperemos que este programa, haya sido de su agrado Será hasta la próxima, se despide de ustedes, Boricuaray Fradio, y Manuel Ramos Que tengan todos, muy buenos días Gracias por ver el video